¿Por qué tenemos criaturas transgénero? A mí cada día me llegan más escuelas pidiendo «Oye, es que tengo una criatura transgénero en mi aula, ¿qué hago? ¿Cómo la trato?» Y yo digo «No, es que lo peor que podemos hacer es ahora un modelo para los transgénero». Ya hemos hecho otra división, que evidentemente está al final de la jerarquía. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo las divisiones entre lo femenino y lo masculino. Y la criatura transgénero puede que ni siquiera necesite decir que es transgénero, ¿entendéis? Porque si resulta que se puede vestir igual siendo niño o siendo niña, ¿para qué va a afirmar que quiere vestirse de una manera distinta a lo que su naturaleza dice? ¿Entendéis? Es decir, tenemos que ir borrando estas diferencias.